Muchachos están aquí trabajando ahora, estamos haciendo algo por la comunidad. No es mucho, no es mucho, pero sinceramente es de corazón lo que nosotros hacemos. Hay personas que ya se beneficiaron de una casita, personas que se benefician de una canasta básica, personas que se benefician de una ida al doctor, de alguna medicina que nosotros podamos comprar. En serio se los digo, es un honor para nosotros servirles a ustedes como comunidad. Agradecemos la oportunidad que nos ha dado Diosito cada día de poder ser un poco mejor, de poder tener un poquito de recursos para poder compartir con la gente que necesita. Y pues en verdad se los digo, me siento muy honrado de pertenecer al Cantón El Amate. Es un orgullo que ni Estados Unidos lo puede cambiar, en serio se los digo. Es algo muy lindo ser de acá, donde la gente se ayuda uno al otro, donde la gente se quiere. Y pues más que nada acá aprendí a ser lo que soy. Acá aprendí a trabajar de la mano de mi papá, de la mano de mi mamá. Y pues hasta el día de hoy sigo lo mismo, sigo siendo aquel muchacho loco, contento, ya no flaco, un poquito gordo ahora, pero el mismo, el mismo de siempre. Y ahora estamos acá participando en esta fiesta con ustedes y de verdad se los digo, es algo muy bonito estar acá. Es algo muy bonito estar rodeado de gente, de gente, de gente buena, que siempre lucha por lo que puede soñar. Y pues nosotros estamos tratando de hacer realidad algunos sueños, no todos porque no tenemos toda la capacidad. Pero aquí estamos trabajando y no nos vamos a cansar y pase lo que pase, lo que la gente diga no importa, vamos a seguir luchando y trabajando por la comunidad. Así es que muchas gracias y espero que esta tarde disfruten con nosotros, que nosotros vamos a disfrutar como ustedes. Pásensela bonita. Grandioso, un aplauso a Alec, grandioso, muy bien. Cuando hablamos de Alec, a mí, en persona, me deja lo frío, me deja lo frío, porque es difícil encontrar personas como Alec que dejan su trabajo, dejan su familia y se arriesgan por los demás. Es muy difícil encontrar personas así. Así es que estamos orgullosos como canal, como miembros del canal Salvador Joven, de tenerlo porque es una grandiosa persona. Así es que ahí lo tienen, es de su comunidad y esperamos de que él siga luchando porque ustedes un día no decaigan y cada vez que le pidan ayuda, pues Alec está ahí haciendo lo posible. Así es que, señores, continuamos con la agenda. Las chicas ya se preparan del Salvador Joven, ya se preparan la pista. Hay que preparar la pista, niñas, teléfono, teléfono de la pista para activarlo en la bocina para que empiece el show, el baile de la cumbia navideña. Ya llegó diciembre, con su poza vacía navideña. Ya llegó diciembre, con su poza vacía navideña. Viene el baño nuevo, llegó el momento de celebrar. Viene el baño nuevo, llegó el momento de celebrar. Viene el baño nuevo, llegó el momento de celebrar. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! Viene un año nuevo, llegó el momento de celebrar. Viene un año nuevo, llegó el momento de celebrar. ¡Celebremos con alegría! ¡Sí, señor! Suenen las campanas, también trompetas y las maracas. Suenen las campanas, también trompetas y las maracas. ¡Que retomben los tapones, llegó la magia de la Navidad! ¡Que retomben los tapones, llegó la magia de la Navidad! ¡Hagan una ruida y vengan, esta rica tupia! ¡Abran la champaña y brinden por la Navidad! ¡Feliz 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 Navidad! ¡Excelente! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a las chicas del Salvador Poli! La dinámica, Omar Ulloa, vamos con las dinámicas... Tenemos las dinámicas Omar Ulloa, Ceci y Polillo... Ceci y Ceci Polillo... Puede ser, usted tiene algún... El trípode, el trípode, el trípode, el trípode, necesito el trípode aquí, comercial, comercial, hay una preguntita, una preguntita, bueno, estamos bien Alec. Porque no se van a pegar las patadas cuando estén bailando ahí, vamos, uno, dos, tres. No, 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 no. Miren quién baila mejor, miren quién baila mejor para que digan quién ganó. La gente, la gente va a ser el juez. Usted los va a ayudar, usted los va a ayudar, fíjese bien. ¡Bye, bye! ¡Baila, baila, baila! ¿Ya vieron quién baila mejor? ¡Baila, baila, baila! ¿Quién baila mejor? ¿Quién baila mejor de todos? ¡A ver! Vamos a ver, vamos a ver uno por uno quién baila mejor. Que la gente aplauda. ¿Quién baila mejor? ¿Quién baila mejor? ¿Quién baila mejor? No, la bolsita ahí. Salió penosa, salió penosa. Por ahí, chélele, otra vez, chélele. La mano se le ataca, María, que llegó el macho. ¿Ahora qué? Eran blancos. ¿Eh? Eran blancos. Por ahí, María, por ahí, María. Bueno, estamos entre... Ella y él. Estamos entre ella y él. Ok, venga usted para el frente. Venga usted. Usted venga usted también. No, es que el problema, ustedes dos, ellos son los que están en empate ahorita. El empate está entre ellos dos. Entre él y ella. Así es que el que aplauda más fuerte ahora es el que va a ganar. ¿Ustedes van allá a regresar con ellos? Ok, recuerden, están entre ellos dos. Venga, vengase, vengase, hija. Venga usted. Hija, venga para acá. No, me asustaste. Me asustó la participante. Venga, venga, venga para acá. Hola, chiquita, ¿cómo se llama? ¿Qué hiciste el microbojo? Hija. Venga, 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 venga aquí. Venga aquí. Ya, venga. Recuerden, recuerden, está el empate entre ellos dos. Al que le aplaudan más, se gana. ¿Cómo se llama usted? Súmano de mí. Súmano de mí. Súmano de mí. Aquí, a Atiline. ¿Quién ganó, ella o él? Dicen que hay empate. Dicen que hay empate. Hay empate. Hay empate. Empate. Hay un empate a los dos. Venga, súmame, no de mí. No de mí. No de mí. No de mí. Venga, para acá. Venga. Venga. Venga, empate. Esto es lo que le vas a dar. ¿Cómo tú, hija? Oye, espérate. ¿Qué me hace esto? Cecilia. Esto es lo que va a regalar. Aquí está, Mero. Para ella y para él. Felicidades, un aplauso para todos. Gracias, gracias, gracias. Ok, a Elmer, la... Ok, la muchacha tiene otro baile preparado. Vamos a... Ok, entonces, las señoritas del canal van a dar otro baile. Ahí si tienen tomates, les tiran si no les gusta ahí para que les digan que bailen mejor o no sé. Ahí ustedes vean. Gracias. Gracias.